Aún sigo pensando en aquel momento Un martes por la tarde se borraron sentimientos Y te juro que no miento, por eso ya no lo intento Pero sé que tú me extrañas y ahora buscas tu regreso Pero ya es muy tarde, ahora estoy con alguien más Sé que duele, pero entiende que no quiero lágrimas Cuando sepas valorarte, mami, creo que entenderás Que por más una traición no se perdonará jamás Recuerdo si los tengo, pero los voy olvidando Lo único que tengo en mente es cuando tomaba tu mano Tu nombre no lo recuerdo, ni cuando ya ando borracho No voy a marcarte, nena, ya se me olvidó el contacto Voy a fumar un poco, quiero ponerme triste Mis ojos se apagaron la última vez que me viste La lección ya te la di para ver si así ya aprendiste Que tus pinches chingaderas me iban a causar más chiste Espero que te trate como yo lo hice Aunque dudo que te quiera tanto como yo te quise Tal vez solo te quiera para un rato y te lo dije Que después de malos actos alguien más en ti se fije No guardo mil rencores, me lo enseñaron también Es más, te deseo que con él ahora te vaya bien Pero cuando me pregunten que si de verdad te amé Soy un caballero sin memoria así que no lo sé Así es mami Soy un caballero y no tengo memoria Ya no me acuerdo ni de tu nombre para serte sincero Que te vaya bien y no me vuelvas a buscar Tres de la mañana creo que me pegó el café El insomnio está conmigo y mi locura la atrapé Amigos no lo creo, quédate con un tal vez Pues entiende el mismo error, yo no lo vuelvo a cometer Una sonrisa se me pinta en lo gris de mi paisaje Después de tantas cosas, después de tantos lugares Teniendo en cuenta que a pesar de no ser tan normales Te lo dije, que todas las mujeres son iguales